Con 10 puntos en el torneo de clausura, el equipo de fútbol de La Habana y 9 de los marineros sin fogos, se presentaban los rivales de turno de la jornada sabatina en el Luis Pérez Lozano de la Perla del Sur. Los dos elencos con pretensiones y en zona de clasificación, para incluirse entre los finalistas del torneo de clausura. Por lo que se presagía un partido no disputado, como es tradicional entre esos planteles. De tal manera se efectuó el duelo en la cancha sin fuego. Los anfitriones por intermedio del refuerzo avileño Kevin Hernández Pérez, a los 4 minutos, marcaron la primera diana. Con llegada para uno y otro equipo sin más goles, transcurrió el primer tiempo, para ir al descanso 1-0 favorable a los locales. De vuelta al tiempo complementario, a los 47 minutos en tarde de gala, para los refuerzos de los marineros. Quienes se sienten identificados con su nuevo equipo, el artemiseño Muñoz Hernández consiguió el segundo gol de los de casa. Al principio se habló que teníamos que ir para arriba de La Habana, ya que en la Polar no nos sabíamos tan bien las cosas. Y nos metieron un 3-0 y sabíamos que teníamos que hacerlo todo aquí en Luis Pérez Lozano, que es el terreno de nosotros. Y veníamos de dos derrotas consecutivas y nada, y salimos a hacer lo que sabemos nosotros aquí, los marineros, tocar la pelota y hacer ese fútbol lindo que tenemos los marineros. Yo estaba preparado para el partido contra La Habana, llevo días diciéndolos a los compañeros, que teníamos dos derrotas consecutivas, que hoy era el partido, y estábamos preparados, y era lo que estábamos pensando, sacar ese resultado. 2-0 el desafío favorable a los marineros. Los capitalinos continuaron su ataque hasta que a los 70 minutos el árbitro principal cantó un penal muy polémico a favor de los visitantes. Oguel de Jesús Hernández cobró la falta y puso un marcador 2-1, para ratificarse entre los máximos goleadores del torneo de clausura con 6 dianas. Como en el torneo de apertura, ahora en el de clausura, nuevamente estos dos equipos corren la misma suerte, de pintarle el desafío un cuerpo arbitral inseguro y con dudas a la hora de tomar decisiones. Al respecto, los directores técnicos de Schimpobo y La Habana dieron sus consideraciones. A mí tienen que ser los mejores, porque es un clásico, es un clásico, y entonces pasan estas cosas que a veces los atletas mismos se van del partido. Pero bueno, lo importante fue lo que les dijimos, buscar tres puntos aquí y volver a escalar la cima, hay que esperar ahora lo que haga Guantánamo. Lo peor del partido, y es a destacar, porque ya es demasiado en todos los lugares, son los árbitros. Un trabajo muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, que si el nivel del arbitraje es así, el nivel del fútbol en Cuba nunca va a poder levantar. Porque los protagonistas están haciendo su trabajo, se están entregando día a día, y entonces cuando vean un partido así como esto, que lleva peso, que lleva rigor, que lleva tradición, pasan estas cosas que no deberían pasar. Pero bueno, el resultado es digno al que más peleó en el terreno, si en fuego peleó más, y se llevó la victoria. Felicidades. El próximo fin de semana los marineros se las verán con los Guantánameros, por lo que debe ser otro desafío entre los equipos punteros del certamen. Deportivas, Permitivo González, Noticias Uruguay.